La llevo al baño y la encontré, su ropa, un chavo, un chavo, un chavo, y le pregunté si le había pasado algo, me dijo que no. La llevé al cuarto, la revisé y estaba lastimada. Los niños y las niñas de Lajalón, no se tocan. ¿Qué es lo que pide el pueblo de Lajalón? Justicia, justicia se quiere, justicia será. Justicia se quiere, justicia se hará. Un presunto abuso sexual a una niña de cuatro años ocurrió en el Kinder Justo Cierra en el municipio de Lajalón. el cual despertó la indignación de la población, ocurrió el 16 de mayo. Yo la noté muy rara, como de costumbre, estaba muy inquieta, que ya no quería estar en la escuela, ya me pedía que yo me regresara a casa, que ya no fuéramos. Y yo le dije que me esperara tantito porque íbamos a hablar con la maestra. Pero ella estaba muy inquieta, hablé rápido con la maestra y me retiré del jardín. La niña se comportó extraña, no se despegó de su madre, pero no quería hablar. Fue su abuelita quien le preguntó qué le pasaba y a ella le contó los hechos. Pero yo siento que por la amenaza que recibió no me quiso decir a mí. Y le dije a mi mamá, le platicé cómo había encontrado a mi hija. Mi mamá le empezó a preguntar y fue que con ella se dio, le dio la confianza de platicar lo que le había pasado. Y yo le marqué rápido a la maestra, que sí que había pasado, si había pasado algo en el quino, que sí que me tenía que decir. Y me dijo que nada, que la niña había trabajado muy bien, que había estado tranquila. Después del 16 de mayo, cuando Miriam acudió a la Fiscalía a denunciar el hecho y de que las pruebas apuntaran a que sí se cometió el abuso, la indignación ciudadana se comenzó a notar en redes sociales y en las calles, toda vez que se han manifestado en tres ocasiones de manera multitudinaria para que el responsable responda, quien posiblemente ya huyó. Miriam exigió justicia y es que para poder aportar más pruebas, ha solicitado los videos al kinder, pero la directora no los ha querido dar, alegando que no sirven. Asegura que no se ha dado mantenimiento a las cámaras, y es mentira. Ella dice que desde diciembre. Un papá de ahí de la escuela se ofreció, porque se hizo una reunión en febrero, de padres de familia, haciéndonos conocer que la cámara de afuera de la calle no funcionaba. Y un papá se ofreció en arreglarlas. Y hablé con él, me dijo que tiene pruebas de que dejó las cámaras en buen estado. A la niña de cuatro años le han notado comportamientos que no coinciden con su día a día. Por las mañanas está tranquila, pero desde ese día no quiere usar shorts ni vestidos. Ella solo quiere estar con pants y sudadera. Creo yo que es porque solo así se siente segura. Por ratos se comporta agresiva, y por otros ratos tiene cambios de comportamiento. Y se comporta como una bebé. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.